Porque se ha hecho caso omiso a nuestras demandas, entonces estamos en reclamo de nuestras demandas. ¿Qué es todo lo que ustedes están exigiendo? Aumento salarial, tiempo en servicio, más nombramiento, cambio de designación, el suelto 14, estamos en demanda de esos reclamos. Nosotros estamos aquí en pie de lucha por una pensión digna de un 100%, aumento de salarial, nombramiento de personal de enfermería, ya que los hospitales se están quedando vacíos. ¿Arededor de cuántas enfermeras faltan aquí en este hospital? Aquí hacen falta un promedio de más de 70 enfermeras en este hospital. Este piquete es referente a que estamos exigiendo nuestras reivindicaciones, exigiendo que sean reconocidos nuestros derechos. Y dentro de ello están el aumento salarial, cambio de designación, pensión 100% con un seguro digno. Ya que las compañeras cuando somos pensionadas, el seguro que se nos da es un seguro denigrante. Aparte de costoso, no da abasto ni siquiera para una consulta. Enfermeras que ya han sido canceladas para que la repongan de nuevo, creemos y entendemos que merecemos un trato digno como enfermeras, ya que somos de la parte principal de la salud. Y entendemos y queremos que el gobierno central de verdad se ponga en la actitud de que las enfermeras podamos ser dignamente atendidas a nuestros reclamos de esta mañana. Por eso la región este está parando todos los hospitales, debido a que nosotros entendemos que merecemos un mejor trato como departamento de personalidad. Aumento queremos salarial y pensión digna para esta enfermera mayor de edad que se va sin nada, que no le da el salario que le dan, no da para las pastillas que se toman. Enfermeras de Michi y de Doblez estamos pidiendo aumento salarial, incentivo de desempeño, la entidad que hacen en Estados Unidos y algunos gremios más. Estamos demandando que el gobierno central nos ponga atención. ¡Infermeras unidas jamás serán vencidas! ¡Infermeras unidas jamás serán vencidas!